Bienvenidos todos al lanzamiento de la decimoprimera edición de nuestra feria Nexo Inmobiliario El crecimiento de la economía peruana se ve a través del desarrollo de estos proyectos inmobiliarios que van en beneficio de la población El Ministerio de Vivienda, Construcción y Enseñamiento en su interés y en su compromiso con toda la sociedad peruana promueve estos fondos Felicitaciones a las familias a los propietarios por el esfuerzo que están realizando Gobierno del Perú El Perú primero